No tienes que hacerlo. Sé que vamos a estar juntos. No existe el destino. No existen los hombres, Lobo. No te preocupes, Lobo. Y no te preocupes, Lobo. Baby, Baby. Y no te preocupes, Lobo. No hay nada que podemos hacer. Es el último camino. El argumento termina. ¡Espera! ¿Qué? ¿Estás bien? Sí. Solo necesito... ...recuperar el aliento. Y por último, no hay nada que deja. Lecce Brasil. Imagina. No hay nada que robara. Tres espestensadores. No planeas ensuciarte las manos, ¿o sí? Hago lo que tengo que hacer Bien, nunca me agradó que te retirara, ¿sabes? ¿Quién te dijo que estaba retirado? No le has contado todo aún, ¿verdad? ¿De qué hablas? ¿Por qué crees que Derek tenía prisa por crear una manada? ¿Por qué quería más poder y más lobos? Cuando hay un alfa nuevo, la gente lo nota ¿Qué tipo de gente? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Es su símbolo, significa que ya viene ¿Quién es? Alfas ¿Más de uno? Una manada Una manada de alfas Y no vienen Ya están aquí La manada de alfas La manada de alfas ¿De verdad crees que ella volverá a ti? Sí, sé que sí ¿Qué hay con Lidia? Bueno, el plan de 10 años para hacer que Lidia se enamore de mí tendrá que alargarse a 15, pero... El plan sigue en movimiento ¿Por qué no la invitas a salir? Sí, claro ¿Por qué no vas a la portería y me ayudas a ser capitán tal y como lo prometiste? Oye, ¿sabes de qué me di cuenta? Que volví a donde empecé ¿De qué hablas? Mírame, sin lacros, sin popularidad, sin novia, nada Oye, ¿me tienes a mí? A ti ya te tenía Sí, y aún me tienes ¿Sí? Estás completo Mucho Recuerda, nada de poderes de lobo Entendido No, de verdad Sin reflejos súper rápidos Ni súper vista Ni oído, ni nada de esa basura Bien ¿Qué esperas? ¿Lo prometes? ¿Podrías tirar de una vez? Dije que sin poderes de lobo Dije que sin poderes de lobo ¿Se escuchar?